La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, soy Nancy Testón Franco, mediadora de lectura del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les voy a leer un cuento del primer certamen nacional de literatura infantil y juvenil, del autor Guillermo Paredes Testón. Su nombre es La lagartija que quería ser dragón. Había una vez en un lugar muy lejano, una pequeña lagartija que soñaba con convertirse en un gran dragón. Un día decidió viajar en busca de un mago que le daría una solución para convertirse en dragón. Pasaron varios días y muchos peligros que enfrentar. Peleó con animales, tuvo sed y hambre. Cansada de caminar, a punto de rendirse, hasta que un día al lugar prometido llegó. El gran mago frente a ella. Hola, hermana lagartija. A ti te estaba esperando. La lagartija impaciente no dudó en pedirle su gran deseo. El sabio mago le dijo, querida lagartija, todos tenemos una misión en esta vida. La tuya es ser lagartija. Verás, eres muy especial. La lagartija entonces volvió convencida en que todos somos seres importantes en el planeta. Y que ella no era una simple lagartija. Era una lagartija valiente y feliz. Y no un simple dragón. Muchas gracias. La lagartija. Feliz cumplea en adelante. Gracias. Hola. ən.